A ver, pero están violentando lo mismo. Número uno, dígame y preséntenmelo, aquí está el director de gobernación municipal, aquí está el representante del señor gobernador y aquí está usted en presa. Preséntenme en este momento el certificado de calidad de agua para uso humano que otorga la COFEPRIS, que me lo presenten ahorita para poder tener el funcionamiento de dar agua doméstica para consumo humano, preséntenmelo. Y si no lo presentan, entonces ustedes están fragantemente violentando la ley y que esté este certificado puesto por la norma 179 de la Secretaría de Salud, estando el representante, el gobernador, el director de poesía municipal y la empresa. A ver, quiero que me lo presenten. ¿Cuántos meses de operación tienen y cuándo han tenido el certificado? Entonces la petición no es solamente... A ver, tú no puedes cobrar una política tarifaria cuando tú no estás cumpliendo con lo que la ley marca. Entrada. Si están ahogando a la gente, cobrándoles una cantidad que no es la normal, Monterrey les cobran 53 pesos el mes de agua y pueden tomar agua del garrafón, agua de la llave, del grifo. Ahí toman agua en Monterrey. En Tabasco les cobran 76 pesos el mes del agua. En Yucatán están 86 pesos. Aquí están 300 pesos, 200 pesos y ni siquiera es potable el agua. Y se lo estoy diciendo a las autoridades que representan el gobierno del estado, el gobierno municipal y la empresa. ¿Ustedes creen que los ciudadanos somos tontos y no sabemos de leyes y no entendemos? Ni un solo certificado han presentado en todas las audiencias que hay en Profeco. Ni uno solo. Entonces no puede ser posible que ustedes quieran cobrar un servicio cuando ni ustedes están cumpliendo con lo que marca la ley. La ley 21 de aguas y su misma concesión. Porque su misma concesión dice que deben de dotar de agua potable a la población de la jurisdicción y dice que deben de presentar los certificados de calidad de agua para consumo humano que otorga la Secretaría de Salud. Lo dice su concesión. No sé si ustedes conozcan hasta su concesión, pero si ustedes mismos en su concesión no están cumpliendo. Pero sí le exigen al ciudadano a que pague y si no paga le cortan el servicio. De un servicio que ustedes mismos no están cumpliendo. Entonces no podemos seguir en estos vicios. Si tú me vas a cobrar un precio alto de una botella de agua que me estás vendiendo, esa botella de agua por lo menos debe de cumplir con las normas sanitarias debidas. Las plantas de tratamiento no están siendo trabajadas. Están contaminando directamente a los cuerpos de agua. Y me estás cobrando un saneamiento de algo que no estás cumpliendo. O sea, ¿a qué estamos jugando? O sea, la propuesta en la mesa es muy simple. Ustedes no han cumplido con lo que marca la ley, pero tampoco pueden exigirle al ciudadano a que cumpla si ustedes no han cumplido. Entonces ustedes sí pueden ir a cortarle el agua a una persona adulta mayor que es vulnerable, de grupos vulnerables, afectando a niños, adultos mayores y personas que a lo mejor están enfermas y necesitan del vital líquido plena pandemia porque no les pueden pagar el agua. Pero ustedes no cumplen con la ley y quieren que la ciudadanía cumpla con ustedes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¡Gracias!